Aquí continuamos con Espolit 2021 Revive. En esta ocasión tenemos no a una artista, sino a una artista de artistas, porque ella es la manager de la agrupación Fuente Q, que le pregunté de paso, pero, ¿y ese nombre Fuente Q qué significa? ¿Quién mejor que Alexandra para exponernos? Sí, Fuente Q significa los dichos de Jesús. Los dichos de Jesús. Así es. Qué maravilloso. Si yo lo veo, ni pendiente. Pero qué hermoso que todo siempre tiene un significado, y el significado es Jesús. Así es. Háblanos un poquito de esta producción. Bueno, en esta ocasión estoy aquí presentando el nuevo sencillo del grupo. Se llama Nos Cosamos en Él. Es una canción que hicimos con todo el corazón durante el tiempo de la pandemia, donde quisimos hacer una canción donde las personas pudieran entender, o saber, o recordar, que nos gozamos en Él sin importar las situaciones que estén pasando. ¡Guau, qué hermoso! Así es. ¿Cuántas canciones hay allí? Solamente una, porque ese es el sencillo que estamos presentando. Que presentan. Exacto. Ok. Hay varios participantes aquí. Sí, el grupo está... Es como una banda. Sí, es una banda. Es una banda. Vine yo a representarlo. Pero es una banda. Son un grupo de jóvenes consagrados que aman a Dios y muy talentosos sobre todo. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Alexandra, por traernos un poquito de tu hermosa isla dominicana aquí a Espolite 2021. ¡Arriba, dominicana! Que Dios te bendiga y que continúen los éxitos con esta agrupación Fuente Q. Amén, gracias. Continuamos con más aquí en Espolite 2021 desde nuestra casa OVM Radio y OVM Televisión. ¡Woo! ¡Gracias! 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 Gracias.